Las Unidades Zonales de Información constituyen el Grupo Técnico de Investigación de Campo de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional, CGCIN. Estos profesionales realizan actividades relacionadas con el seguimiento de cultivos, recopilación de precios de productos agropecuarios en centros de comercialización mayoristas, piladoras, centros de acopio de granos, industrias lácteas, molinos empresariales, entre otros. Los datos recopilados son difundidos a través de la página web del Sistema de Información del Agro, SINAGAF, la plataforma de servicios de mensaje de texto SMS MAGAF, Infoproductor, entre otros productos y servicios. La actividad principal de los técnicos investigadores de campo es levantar el precio de los cultivos relevantes de cada zona, así como de mercados fronterizos, centros de acopio, y también informar sobre el estado de los cultivos. La importancia del levantamiento de la información es porque esta información va a una plataforma informática, donde puede ser vista tanto por el sector público como privado. La Zona 7 está integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Los técnicos de campo de la CGCIN, con la información levantada, aportan con elementos necesarios para la planificación y toma de decisiones en territorio. Como técnico de campo lo que realizamos es el levantamiento de estados de cultivo, seguimiento de estados de cultivo de maíz y arroz que hay en la zona. En lo que es el estado de cultivo de maíz se llega al productor, se tiene productores informantes calificados, se conversa con ellos en qué estado está el cultivo, si ha habido afectaciones de plagas, enfermedades, qué insumos se utiliza para la producción del maíz, el precio al cual está comercializando, si ha habido variación o no ha habido variación del precio, y en el caso de que ha habido variación, cuál es el motivo. En estos casos hay muchos factores que intervienen en la variación de los precios, sea mucha producción o por la afectación del tiempo que está dándose actualmente. Los cultivos con mayor representatividad en la zona son banano, maíz duro seco, cacao, café y caña de azúcar. Las actividades que tengo a mi cargo en lo que es cultivos es cacao, banano, también vemos lo que es centros de acopio, almacenes de insumos agropecuarios, estados fenológicos de cada cultivo. Tengo también a cargo lo que es mercados fronterizos, que se monitorean precios en aguas verdes, que es del Perú, y Guaquillas, que corresponde al Ecuador. También tengo a mi cargo como líder de banano la elaboración de los boletines anuales de banano por cultivo. Tengo lo que es levantamiento de precios, de información de banano, ya sean estos precios referenciales o precios spot.